Amigos A ver lo que quieras cuando te diga Dios No debes dudar con mi amor Si no debes dudar con mi cariño Si me quieres orgullo a mi mayor Amigo a ti y a mi cariño Amigo a ti y a mi cariño No debes dudar con mi cariño Amigo a ti y a mi cariño Que quieras con el amor también No debes dudar con mi amor Si no debes dudar con mi cariño Si me quedas con el amor No debes dudar con mi amor No debes dudar con mi cariño Si me quieres, volví a mí, dímelo Para seguirme a mi camino No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres, volví a mí, dímelo Para seguirme a mi camino